La cobardía, la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyendo de mi salvación y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal polideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó que gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón con mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal perdón si me ves que esperes